¡Wee嘿嘿! Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends Y bueno, antes de empezar con las noticias que habréis leído en el título de un rework a malzajas de cambios a todas sus habilidades Os tengo que hablar de esto, pues puesto que si lo dejo para el final del vídeo la mayoría de ustedes ni os enteráis, ni lo veis, ni nada de nada, porque suelen pasar esas cosas. Bueno, lo primero, sorteo legendario crowdfunding, ¿vale? En pocas semanas lo tenemos ya listo, de momento solo tengo 3 concursantes, 3 mecenas y 1 super mecena, que es que no vi de LAN, ¿vale? Hemos recaudado 10,66 y nos faltan 19,34 y los 3 concursantes son Andrés Blanco García, Tomás Castillo Uloa y Agustín Da Silva Rodríguez. Muchas gracias a los 3 y de momento, y si nadie más concursa de aquí a 2 semanitas y nadie dona y nadie hace nada, pues seréis vosotros los únicos 3 que participaréis en el sorteo, así que vais a tener mucha, pero que mucha suerte. Aparte de eso, como estáis viendo debajo de la pizarra de los mecenas, tengo el sorteo de una skin legendaria de Kaylin Pulso de Fuego, ¿vale? Ese, el vídeo, lo encontraréis del sorteo abajo en la descripción, igual que el vídeo del sorteo del legendario crowdfunding, también lo tendréis abajo en la descripción. Y bueno, para participar y eso, miraros los vídeos y ahí sabréis cómo se hace todo. Cambiando de tema y también financiado por mi colega Kenobi de LAN, vamos a tener una nueva serie que va a ser de los 5 mejores jugadas de vosotros, ¿vale? Un top 5 que lo intentaré hacer semanal y si no puedo, pues mensual, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es mandarme vuestras jugadas esas que merecen la pena ser contadas, ya sean porque sean graciosas, porque os hagáis un penta, porque sea la jugada más poderosa del mundo mundial del milenio, pues esas jugadas son las que tenéis que mandarme a esa dirección que he puesto ahí, sextolpyyt arroba gmail punto com, ¿ok? Y si no podéis mandármela por correo, por lo menos mandármela por Facebook o por Twitter o de alguna manera que me llegue esa jugada para que podáis entrar en este top 5, ¿vale? Las 5 mejores jugadas de todas las que recibamos las elegiremos entre Kenobi y yo y esas 5 recibirán una cajita misteriosa. Chachi o no chachi, así que ya sabéis, ahora mismo un sorteo de una skin legendaria para crowdfunding, para recaudar dinero para el canal, el sorteo de la skin legendaria de Kaylin Pulso de Fuego financiada por Kenobi y el top 5 este que vamos a hacer entre Kenobi y yo, pues venga, venga, al lío. Y bueno, ya está, ya no me entretengo más, aquí dos minutillos diciendo chorra, al lío, noticia, Malsahar, go. Bueno, y como decíamos en el título del vídeo, Malsahar recibe una especie de reward puesto que le modifican prácticamente todas sus habilidades, ya que digo prácticamente, pero la única que no le modifican es la pasiva. Y bueno, empezamos viendo sus cambios, más concretamente los cambios de su Q, llamada del vacío, al cual el tiempo de la canalización ha sido reducido, pero ahora el tiempo que tarda en activarse lo que es la Q ha sido aumentado un poquito, ¿vale? Tiene un retardo de 0,4 segundos como compensación, con lo cual ahora la canalización, lo que es lanzar la habilidad es más rápido, pero lo que es el efecto del muro atravesándose, tarda un poquito más, pero bueno, casi que no se va a notar demasiado. Lo que sí se va a notar es el escalado de AP que ha sido aumentado de 70 a 80. Bueno, y continuamos ahora con su W enjambre del vacío, la cual ha sido modificada prácticamente al 100%. Hace unos pocos meses le hicieron un rework a que es Malzahar, que le cambiaron su W haciendo que los entes del vacío se fueran multiplicando si golpeaban a campeones enemigos o monstruos gigantes y el tiempo que duraban era relativo al tiempo que les quedara, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, olvidaros de eso, ¿vale? Ya no hace eso exactamente, ¿vale? Ahora lo que haremos será tener una pasiva que nos dará cargas, ¿vale? Que podremos acumular un máximo de 2 y con esas cargas lo que haremos será aumentar el número de entes de vacío que invocamos a la vez. Puesto que con la activa, si no tenemos ninguna carga, lo que haremos será invocar un solo ente de vacío, ¿veis? Aquí, hay solo uno nada más, ¿verdad? Vale. Bueno, pues ahora vamos a conseguir con la pasiva unas poquitas más de cargas, una carga y dos cargas, el máximo. Y ahora si utilizamos la W, pues tendremos 3 entes de vacío. Fácil, ¿verdad? Así funciona ahora mismo la W, pero y los entes de vacío como estáis leyendo aquí a la derecha o a la izquierda, no sé exactamente dónde pondré las estadísticas, también han sido modificadas, ¿vale? La vida se la han aumentado a todos los entes de vacío. El AD ha sido modificado, la velocidad de ataque ha sido aumentada, la armadura ha sido modificada, la resistencia mágica ha sido reducida, el oro al ser asesinados ha sido reducido también, la velocidad de movimiento ha sido reducida de los entes, la duración media también ha sido reducida de 12 segundos hasta un máximo de 10 segundos y tienen una nueva mecánica, ¿vale? Ahora los entes de vacío serán destruidos con cualquier ataque básico de los campeones enemigos, igual que con cualquier daño de las torretas, ¿vale? Las torretas le lanzan un pildorazo y se mueren de un solo golpe. Igual que los entes de vacío que invoca el ZZRUT, básicamente, ¿ok? Y también la velocidad de movimiento ya no se ve afectada por la distancia de Malsahar, se ha eliminado la bonificación del 100% de velocidad de movimiento al moverse a su objetivo prioritario, va, los han nerfeado un poquito mucho ya que ahora los podremos invocar a todos a la vez. Estos son los cambios en la V doble, aquí dos minutos para decir todo este rayo. Y continuamos ahora con Malsahar y su E, Visiones Maléficas, al cual el escalado de AP ha sido aumentado hasta un 80%. Vamos, ahora hacemos más daño con el Ébola. Con el Ébola de Malsahar hacemos ahora mucho más daño que antes. Y bueno, y terminamos ahora con su ulti, Tenaza Infernal, al cual el daño del charquito se lo reducen y le tiene una novedad. Cara, el rayo hace daño al objetivo primordial, ¿vale? No sé si habéis entendido esto, ¿vale? El charquito este morado que sale debajo de todos los campeones enemigos, ahora hace menos daño de área. Pero para suplir ese daño de área que no hace ahora al objetivo principal, han hecho que el rayo haga daño. Con lo cual al final al objetivo principal le haremos prácticamente el mismo daño, pero menos daño al resto de enemigos. ¿Ok? Y bueno, este es el rework o los cambios que le hacen a Malsahar. Y bueno, ya se ha acabado el vídeo del rework de Malsahar, como he dicho. Aquí os dejo los dos enlaces de los dos vídeos de los dos sorteos que he comentado al principio, el del sorteo crowdfunding y el del sorteo de las kits legendarias de Kayle Impulso de Fuego, que de momento llevamos 150 likes y necesitamos 300. Así que ya sabéis, compartir, darle a like, suscribirse y ¡hasta luego!